La pelea por el Ayuntamiento de Logruño pasa por TVR, primer debate entre los candidatos a la alcaldía de la capital. El Pactos, movilidad, calles abiertas, en definitiva, el modelo de ciudad que proponen estos siete partidos a los electores en estas elecciones del 28 de mayo. ¿Qué tal, señoras y señores? ¿Cómo están? Esta casa ha acogido el primer choque entre siete candidatos a la alcaldía de Logruño, propuestas, debate y, por supuesto, intensidad a lo largo de hora y media. Mi forma de gobernar será a la logroñesa, escuchando, atendiendo, encajando y mi despacho será la calle. Estamos construyendo esa ciudad y es reconocida a nivel nacional e internacional. La partida se juega en el mundo y, por lo tanto, nosotros como Logroño aspiramos a ser, como digo, la mejor ciudad del mundo para vivir. La Fundación Carita Chavicar lleva 35 años cuidando del medioambiente y de las personas vulnerables. Un cumpleaños para el que se ha marcado el siguiente reto. Este año, cumpliendo los 35, estamos muy comprometidos en la idea de poner en marcha una empresa de inclusión en La Rioja. Su intención es empezar antes de final de año con la recogida de residuos y luego ampliar a otros sectores. Así lo ha avanzado el presidente de esta fundación, que el año pasado ayudó a encontrar un empleo a 254 riojanos. El gobierno de La Rioja prorroga el incremento del 15% de la renta de ciudadanía hasta diciembre. El último de julio, que era cuando finalizaba la actual prórroga, hasta el 31 de diciembre del presente año. Esta ampliación cuenta con una partida presupuestaria que roza los 300.000 euros. A lo largo de 2022, más de 1.400 personas se beneficiaron de esta ayuda. Y en deportes, el clavijo se prepara para remontar este sábado en Menorca ocho puntos y ascender. Oro, lo cierto es que el invite es muy difícil, ya que el bloque insular se ha colocado con esa diferencia como claro favorito en la eliminatoria. Pero no es imposible, el partido se jugará a las 7 y media de la tarde y ustedes lo podrán ver en directo a través de esta casa. Los chicos con ganas, un equipo muy unido y con ganas sabiendo que no es un buen resultado. Es muy difícil sacarlo, pero yo creo que la actitud, la unión que hay y que todos vamos a ir a lo mismo está clarísimo. Llegada a las instalaciones de TVR, paso por maquillaje y entrada en el plató donde los 7 han ocupado sus correspondientes atriles. Por delante, hora y media para desmenuzar sus propuestas electorales. Los candidatos a la alcaldía de Logroño han debatido en TVR, en el primer debate televisado de estas elecciones, el actual alcalde de la capital y otros 7 aspirantes se han visto las caras en el plató de esta casa. Pactos, movilidad o el tan traído diseño de la ciudad han marcado un debate que ha centrado la actualidad de este sexto día de campaña electoral. Promesas electorales que no han faltado a lo largo de hora y media de intenso debate en el que cada uno de los candidatos ha defendido posturas bien conocidas. El mejor Logroño o la mejor ciudad para vivir. Eslóganes que se han repartido por parte de Pablo Remoso de Mendoza y Conrado Escobar. Nosotros hemos hecho una ciudad que creo que se transforma, evoluciona, por supuesto dentro de las directrices europeas, porque Logroño no es menos que ninguna otra ciudad y Logroño debe aspirar, como digo, a crear la mejor ciudad del mundo para vivir. Por lo tanto, nuestra aspiración y nuestro compromiso es seguir transformando la ciudad y no estar sorbiendo y soplando y no haciendo lo que hay que hacer, que es lo que al Partido Popular le pasó en los ocho años de gobierno 2011-2019. Mi forma de gobernar será a la logroñesa, escuchando, atendiendo, encajando y mi despacho será la calle. Hoy Logroño necesita, como nunca, sensatez. Necesita moderación, necesita gestión y, ante todo, necesita ilusión. El voto en democracia es el argumento principal para asegurar el futuro. Hoy os pido el voto para hacer un Logroño mejor entre todos. Los otros tres partidos con representación en la actual corporación también han dejado clara su postura. Ciudadanos con Eduardo Peña, Mayo Castro por parte de Podemos y Izquierda Unida y Rubén Antoñanzas como candidato del PR y España Vaciada han defendido su gestión y han lanzado sus propuestas para los próximos cuatro años, incluidos posibles pactos. Es una pena que el señor Escobar se haya quedado sin tiempo y no me pueda responder, ¿no? Yo le preguntaría que no se ha mojado. Como siempre, no se moja por la línea que no sabe si viene o va. No se ha mojado en absoluto para decirnos con quién estaría dispuesto usted a pactar para ser alcalde de esta ciudad. Si he demostrado algo desde Logroño de Deporte es que tengo capacidad para llegar a acuerdos con todas las formaciones políticas a la hora de sacar adelante los proyectos deportivos. Pero también es cierto que no somos de dar cheques en blanco. No soy un socio cómodo de gobierno, ustedes lo han podido ver. Desde el principio he antepuesto los intereses de los logroñeses a cuestiones más partidistas que planteaban el resto de socios de gobierno. No vamos a cerrar la puerta a nadie y nos vamos a sentar a hablar con todos porque creemos que todas las propuestas fuera de la ideología pueden ser buenas para los logroñeses. Así pues, nosotros hemos venido a trabajar, a dialogar, a escuchar y a hacer todo lo posible para que Logroño vuelva a ser una ciudad cómoda, una ciudad amable, una ciudad económica y una ciudad bonita como era no hace tanto. Vox con María Jiménez y por la Rioja con su cabeza de lista Alberto Bretón también han mostrado su programa para poder acceder al Pleno Logroñés. Unas intervenciones en las que no han faltado los reproches. Lo único que están haciendo es perjudicar, perjudicar a los logroñeses, perjudicar a las familias y desde luego perjudicar a Logroño como ciudad. Logroño es una ciudad en la que ha dejado de venir muchísima gente, de pueblos cercanos, porque no puede acceder. Entonces al final lo que se está impidiendo es que la ciudad prospere, que es a lo que realmente Vox ha venido. Y desde luego si tenemos la oportunidad revertiremos en todo lo posible la chapuza de calles que se han gestionado tanto por el señor Hermoso como con la ayuda del partido de Podemos. Entendemos que no se han hecho las cosas bien. Entendemos que nuestro alcalde Pablo Hermoso de Mendoza le ha faltado capacidad de diálogo, ha faltado consenso con los sectores implicados y que ha habido demasiada improvisación y ha habido también bastante imposición. Pero también tenemos que decir que ha estado cómodo. Ha estado muy cómodo porque no ha habido en ningún momento una oposición real, efectiva que haya servido para que las cosas pudieran cambiar. Y ya en clave autonómica, la candidata del PSOE a la presidencia de La Rioja ha anunciado hoy la creación de una unidad de apoyo para enfermos neurodegenerativos agudos. Lo ha hecho tras reunirse con la Asociación de Enfermos de ELA. Este servicio entrará en funcionamiento, según ha explicado Andreu, en junio en el Hospital San Pedro. Además, se creará un servicio de rehabilitación domiciliaria y se adquirirán dispositivos de comunicación controlados por la mirada para los enfermos en estado más avanzado. Esa unidad de apoyo a las enfermedades neurodegenerativas agudas que se va a poner en marcha a primeros del mes de junio consta de una enfermera en este caso, que ya está determinada, y una doctora que tendrá atención de lunes a viernes, de 12 menos cuarto a dos y media. Y además, en fin de semana, serán atendidos y derivados al circuito de atención específica. Y hasta el CRA de Medrano se ha desplazado el candidato del PP a la presidencia de La Rioja, Gonzalo Capellán, para presentar sus propuestas en materia educativa. El que fuera consejero de Educación se ha comprometido a recuperar la calidad educativa y ha propuesto implantar un plan de salud mental que prevé incorporar psicólogos en los centros. Además, Capellán ha planteado derogar inmediatamente el decreto de convivencia y reducir la burocracia. Por último, ha propuesto implantar el grado de medicina. Hay que crear alguna infraestructura nueva. Ya tenemos diseñadas y pensadas las diferentes ubicaciones posibles para favorecer todo el interno y su implementación progresiva a partir del primer año. De momento, para el inicio de la implementación del grado no se necesita nueva infraestructura, pero nos permite en la planificación como hecho de tiempos, según va avanzando, ir creando la infraestructura necesaria para que, como digo, sea un grado de referencia. Y la candidata de Izquierda Unida Podemos, Enar Moreno, ha comparecido hoy, acompañada de tres jóvenes para presentar sus propuestas a este colectivo. Así, Moreno ha planteado la creación de una bolsa de vivienda en alquiler para garantizar el acceso a la generación actual que, a su juicio, parece que va a vivir peor que sus padres. Por otra parte, en materia educativa, desde esta formación consideran que la universidad pública debe ser gratuita y que es necesario asegurar que el aumento de plazas en el grado de enfermería sea una realidad. Es necesaria la creación de una bolsa de vivienda en alquiler para jóvenes, pero también en el ámbito estudiantil la creación de esa residencia, tanto para estudiantes universitarios como de formación profesional o de educación secundaria, que se quieran trasladar de sus sitios de referencia. El cambio climático lo ha cambiado todo y los riesgos son más y más imprevistos, como las lluvias, las heladas o el pedrisco. Por eso necesitas un buen seguro agrario que garantice tu tranquilidad. Agroseguro. Trabaja sobre seguro. Hoy, aprovechando el Día Mundial del Reciclaje, la Fundación Carita Chavicar ha presentado su memoria. El año pasado ayudó a encontrar un empleo a más de 250 riojanos y gestionó casi 1.400 toneladas de residuos, la mayoría textiles. Su gran objetivo este 2023 es poner en marcha una empresa de inserción. Lleva 35 años cuidando del medio ambiente y las personas vulnerables. La Fundación Carita Chavicar ha sacado hoy pecho, en el Día Mundial del Reciclaje, por el trabajo realizado. El año pasado gestionó 1.383 toneladas de residuos y ayudó a encontrar un empleo a 254 riojanos. En la agencia de colocación se han gestionado 421 ofertas, atendiendo a un total de 1.088 personas, de las cuales 254 lograron un empleo, cerrando así con éxito un 60% de las ofertas gestionadas en este periodo. Para este 2023 se marcan como gran objetivo, haciendo valer la Ley de Economía Social, la puesta en marcha de una empresa de inserción. En principio, el sector de recogida de residuos, para estar preparados, para poder dar respuesta clara, tanto desde un punto de vista individual, si hay que hacerlo así, o pudiendo estar en UTE con alguna empresa que quiera también colaborar con esta idea fundamental de ayudar a personas que están en exclusión y que tenemos que ayudar. No es el único reto. La recogida del residuo textil, que en La Rioja supone un 16%, cuatro puntos por encima de la media nacional, también lo es. Tenemos ante nosotros un enorme reto para hacer frente a la nueva ley de residuos que impone la recogida del residuo textil de manera separada a partir del 2025. En 2022, la Fundación Carita Chavicar contó con unos ingresos cercanos al millón 400.000 euros, el 69% gracias a los fondos obtenidos, de sus servicios medioambientales y de los espacios con corazón. El gobierno de La Rioja prorroga el incremento del 15% de la renta de ciudadanía hasta diciembre. Esta medida, motivada por las consecuencias derivadas del conflicto armado entre Rusia y Ucrania, ya ha sido prorrogada otras dos veces. Y esta semana, el Consejo de Gobierno ha acordado una tercera prorrogada. Por tercera vez, el gobierno riojano prorroga el incremento del 15% de la renta de ciudadanía y lo hará hasta final de año. Va a prorrogarse desde el 1 de julio, que era cuando finalizaba la actual prórroga, hasta el 31 de diciembre del presente año. También se suprime el requisito relativo a la edad en las residencias para personas con dependencia y discapacidad. Se suprime el requisito de que la edad límite en esos centros sea 60 años y a partir de esta modificación, las personas mayores de 60 años que iban en residencias de esta naturaleza, van a poder seguir manteniendo su plaza en estos centros. Además, el bono social térmico beneficiará a más de 10.000 familias con la inyección de más de 5 millones y medio de euros. En estos días, las familias beneficiarias están recibiendo las cartas certificadas por las que se les comunica la cuantía de la ayuda y el hecho de que son beneficiarios de la misma. Como saben, el Gobierno de La Rioja gestiona este programa de ayudas creado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico con el objetivo de ayudar a los consumidores vulnerables en lo que respecta a sufragar el coste de la energía destinada al uso de la calefacción, del agua caliente sanitaria o de cocina. El Ayuntamiento de Logroño aprueba un proyecto de instalación de panales fotovoltaicos para cubrir las necesidades energéticas de 17 centros educativos de la capital riojana, una medida que continúa la línea del consistorio logroñés de fomentar la energía sostenible. El Ayuntamiento de Logroño coloca más paneles solares. La Junta de Gobierno local ha aprobado un nuevo proyecto para continuar con su política de fomentar la energía sostenible. Serán 17 los centros escolares que se abastecerán de ellos. Un autoconsumo que será compartido, pues la energía generada durante los fines de semana o durante aquellos periodos no electivos o en aquellos en los que los centros no están abiertos, que equivale aproximadamente a un 30% del total, será derivada a otros edificios municipales que se encuentren en un radio máximo de dos kilómetros. Con un presupuesto estimado de más de 600.000 euros, la Junta aprueba así la primera fase del proyecto. Para ello hemos aprobado esta mañana el expediente de contratación de la primera de las tres fases de este proyecto, dotado con una cuantía máxima de 259.215,23 euros y que conllevará los trabajos de instalación de los paneles solares necesarios. Estos centros son Duquesa de la Victoria, Madre de Dios, Obispo Blanco Nájera, Caballero de la Rosa y el CEIP Varia. Los chicos con ganas, son un equipo muy unido y con ganas, sabiendo que no es un buen resultado, es muy difícil sacarlo, pero yo creo que la actitud, la unión que hay y que todos vamos a ir a lo mismo está clarísimo. Así están los ánimos en el seno de un clavijo que este sábado en Menorca se juega el Arcenso. Los riojanos viajarán el viernes a Tierras Baleares y lo harán con un único objetivo en su mente, el de remontar ocho puntos a un black insular que asaltó el Palacio de los Deportes de Logriño el pasado domingo. Una diferencia que hace que Menorca se coloque como claro favorito en esta eliminatoria. Lo cierto es que el envite es muy difícil, pero no imposible el partido. Se jugará a las siete y media de la tarde y ustedes lo podrán ver en directo a través de esta casa. Para remontar esos ocho puntos que necesita, el clavijo tendrá que ofrecer en Tierras Baleares su mejor imagen como visitante. Los riojanos están con ganas, pero también son conscientes de que Menorca se ha mostrado muy sólido como local. De hecho, en casa, solo ha perdido dos partidos en toda la temporada. Gennaro estos días está cambiando muchas cosas en su equipo. Todo, todo, la verdad que todo, pero no por nada, sino porque hay que intentarlo todo. O sea, eso que solemos hacer muchas veces, de intentar hacer lo mismo, a ver si al final sale, yo creo que ahí también hay que ser un poco crítico con nosotros mismos e intentar cambiar cosas. Bueno, me gustaron muchas cosas nuestras, lo que pasa que sí que es verdad que me faltó gente. Eche de menos a jugadores que su nivel medio está mucho más alto de lo que hicieron aquí, pero que siempre lo han dado todo y nos han ayudado y yo creo que ahí van a estar muy bien. Muy bien para plantarle cara a un Menorca que solo ha caído dos veces esta temporada en casa y que además en el playoff está haciendo un trabajo magnífico. Ha jugado cinco partidos y los ha ganado los cinco. Muy difícil, ellos tienen el apoyo del público, ocho puntos de ventaja, ellos lo tienen todo con el viento a favor, ¿no? Pues bueno, saber que es muy difícil y estar unidos e intentarlo todo. Intentarlo todo para conseguir un ascenso que está a tan solo 40 minutos y nueve puntos. Yo lo veo más lejos, yo lo veo más lejos, pero bueno, estamos cerca del trabajo que hemos hecho y todo, pero para mí creo que, es que yo creo que tengo una visión un poco triste, vamos a llamarla así si queréis, porque mi idea es quedarme en oro muchos años, no mi idea es subir y al año que viene bajar, entonces yo creo que para eso hay que tener una visión más global, pero creo que este equipo se merece todo y la afición que ha estado a tope se merece todo, ¿no? Entonces creo que debe luchar por eso hasta el final. El clavijo viaja el viernes a Menorca y el técnico lo hará con todos sus jugadores. Y nuestra comunidad ya cuenta con un equipo de baloncesto 3x3 femenino, un equipo, un nuevo proyecto impulsado por la riojana Paula Estebas que devuelve el baloncesto de élite femenino a esta tierra, un nuevo club que participará en el circuito nacional de este deporte y que está en auge y que es olímpico. El equipo está formado por jugadoras profesionales del 5x5, pero que quieren competir también en 3x3, una disciplina que en España todavía no es profesional, pero que sí que cuenta con un circuito importante. Entonces la idea del club es poder competir y hacer un calendario en el que podamos competir, tanto en esta competición como en otras, de forma, también hay competiciones internacionales, también hay un circuito, por ejemplo, en Cataluña, que es el circuito catalán, entonces poder hacer un plan deportivo, ¿no?, para poder jugar y competir en donde más nos convenga, porque es un deporte que, aparte de equipo, también es individual. Elena Oma y Paula Estebas son dos de las impulsoras de este club, un nuevo conjunto que pretende enganchar a la afición. Es un deporte que es muy dinámico, los partidos son de 10 minutos, juegas varios partidos en un día, la toma de decisiones es mucho más rápida, físicamente requiere otras facetas que no tiene el 5x5, y no sé, pues al final competí, me gusta, y es un deporte diferente y que el volver a engancharte a tener, al querer aprender una disciplina diferente hace que sea ilusionante el entrenar, el aprender cosas nuevas y el poder competir encima a alto nivel. El equipo se denomina central de proyectos 3x3 y está compuesto por nueve jugadoras. La Unión Deportiva de los Niñes ha dado su segunda baja y Vinicius Tanque no acabará la temporada de Blanquerrojo. El brasileño y el club han llegado a un acuerdo para que este de forma inmediata se desvincule de la entidad riojana. De este modo, Vinicius deja a Logroño tras un curso marcado por su bajo rendimiento y la irregularidad por culpa de sus problemas físicos. Ha jugado 23 partidos y solo en 13 de ellos ha sido titular. El delantero comenzó la campaña con tres goles en las cuatro primeras jornadas de Liga, pero desde entonces no ha vuelto a haber portería. Vinicius deja la Unión Deportiva de Logroñés y su intención es la de operarse de la rodilla por su cuenta para empezar en otro club la próxima temporada. La Unión Deportiva de los Niñes entra en su recta final y lo hace mañana con la tercera actuación que acoge el Teatro Bretón. La cita es con Wayne Schofery Quartet, una banda que incluye a uno de los saxofonistas más talentosos de su generación. Recuerden, mañana a las 8 de la tarde en el Teatro Bretón. Y con Jazz nos vamos a despedir. Pasen una buena jornada. Un saludo. Adiós. 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 Adiós.